Yo sé que tú me niegas Negándote a ti mismo Yo sé que tú has querido Hundirme en el abismo Con nadie te compago Pues sales tú ganando ¿Qué importa que me niegues Si sabes que tu vida Con mi vida se ha marcado? Me sentirás en tus manos En tu pelo y en los labios Me mirarás en las noches En el libro hay de tus sueños Te quemarás en la fiebre De mis caricias ausentes Me llamarás por las noches Y no podré responderte Me sentirás en tus manos En tu pelo y en tus labios Me mirarás en las noches Y en el libro de tus sueños Yo sé que vives luchando Por olvidar de tu pasado Los dos nos hemos querido Y nos seguimos amando Me sentirás en las noches Y en el libro hay de tus sueños Y en el libro hay de tus sueños Yo sé que vives luchando Y en el libro hay de tus sueños Por olvidar de tu pasado Por olvidar de tu pasado Los dos nos hemos querido Y nos seguimos amando Los dos nos hemos querido Y nos seguimos amando Amén